Indiscutiblemente. O sea, le toca a la Procuraduría Fiscal investigar esas denuncias que ha hecho responsablemente Nuria Piera, porque una situación como esa es una situación que ninguna sociedad puede permitirse que suceda. Con una institución del Estado que tiene el deber de proteger la niñez. Eso es totalmente inaceptable. Es indignante que pasen esas cosas y que sean pasadas por algo. Entonces, ya Nuria la denunció. Ahora le toca a la Procuraduría y a las instancias que tienen que reglar porque Conani sea una institución diáfana. Debería de ser una tacita de cristal. Eso es lo que debería de ser Conani, una taza de cristal. Entonces, resulta muy, muy preocupante esa situación y nosotros esperamos que sean tomadas las medidas que tengan que ser tomadas. Gracias. Gracias.